¿Cuántos de ustedes han oído del sermón del monte o de la montaña? ¿Alguien? ¿Tres, cuatro, ocho, diez? Pues allí vamos a estar hoy, vamos a hacer un poco de camping allí, vamos a dejar que Dios nos habla allí porque yo descubrí algo muy diferente de lo que he oído durante, ahora tengo 38 años de predicar, 39 años casi de ser cristiano. Y he estudiado estas escrituras, he predicado estas escrituras y he oído a muchos otros predicadores predicando sobre estas escrituras, pero esta semana el Señor me mostró algo diferente. Y porque estas escrituras fueron dadas como enseñanza a los discípulos, diga conmigo los discípulos. Los discípulos. Y los discípulos eran un poco diferentes que todas las multitudes que estaban alrededor de Jesús. ¿Cuál es la diferencia de una persona que escucha la palabra y un discípulo? ¿Alguien me puede decir? Muy rápido. Anita. Un discípulo sigue. Un discípulo sigue. ¿Cuál es la diferencia entre discípulo y alguien que solamente está en la multitud? En la multitud solo escucha, pero el discípulo y como en la reflexión del maestro. ¿Aleja? Que el de la multitud solamente escucha y el discípulo también predica lo que escucha. Ah, que bien. Oscar. ¿Alguien fiel? ¿Alguien fiel? ¿Alguien fiel? ¿Puedo decir amén a eso? Sí. ¿Paula cree su discípulo? Vamos a descubrir cuál es la definición nuestra de discípulo. Es que guía y quiere aprender. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Edward cree su discípulo? Un alumno. ¿Un alumno? Dice Manuela. Dice que quiere ser identico y seguir los pasos de su maestro. Uh, un seguidor de los pasos del maestro, ¿verdad? Obedece. ¿Un obediente? ¿Laís? Pon en práctica lo que escucha. Uh, ¿puedes decirlo una vez más? Pon en práctica lo que escucha. Uh, ¿cuándo voy a decir amén? ¿Mareza qué es un discípulo? Un discípulo es moldeado por su mano. Uh, moldeado por su maestro. Ah, Jairo, ¿qué es un discípulo? Eh, es el, el seguidor de, 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 de su maestro, de su jefe. Amén. Amén. Si tú tienes un obrero ahí en la obra contigo, un buen discípulo de Jairo será alguien que, que puede hacer lo que Jairo ha destruido, ¿verdad? Amén. Amén. Bien, bien. Es que, creo que, como Ruth dijo durante este tiempo, hace unos minutos, que reconocemos que muchas personas están pasando por dificultades en estos días. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Que hay personas, si no es tú que estás pasando por el fuego ahora, probablemente es alguien a tu lado, alguien en tu familia, en tu hogar, un amigo, alguien en tu país, puede ser. Y, y creo que estas palabras que vamos a leer hoy, esta es como forma de introducción. Realmente son para personas que han tomado el paso de seguir el Señor. Señor, estamos, estamos hablando de fielmente ser un seguidor de Jesús, pero encuentran problemas en el camino. ¿Puedes identificar con esto? Yo sé. Es que tenemos todas las promesas, y todas las promesas de Dios son... Sí, sí, sí. ¿A dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que las promesas realmente son verdaderas? Amén. Y el Dios que está detrás de estas promesas es el verdadero Dios. Amén. ¿Pero por qué estamos en problemas, entonces? Uh. Ok. Vamos a empezar con este sermón del monte, pero antes quiero dar un poco de, como, contexto de personas como nosotros, que hemos recibido la palabra del Señor, y todas las promesas incluidas, y empezamos a andar con el Señor, pero encontramos cosas fuertes en contra de nosotros, en contra de nuestro avanzamiento en el Señor, en nuestra madurez, en nuestro crecimiento, en nuestro camino con el Señor. ¿Y qué podemos hacer? Y el sermón del monte, como yo nunca he visto antes, es como, como Dios está diciendo a través de Jesús, ahí en esta situación, dice que, ven conmigo, ven conmigo, vamos aquí. Y está dejando toda la multitud allí, no es que Él no ama la multitud, acabo de predicar, acabo de dar milagros, sanidad, liberación, alimento, y todo. Él ama toda la multitud, pero cuando está hablando con los discípulos, Él tiene una información súper especial, para ayudarnos a seguir en el camino. ¿Cómo puede ser? Amén. Son secretos. La Biblia dice que el secreto del Señor está con los que le temen, los que reverencian a Él, de verdad. Entonces, quiero darte un poco de, como contexto de esta situación, y el nombre de este mensaje se llama, actitudes bendecidas. ¿Cuánto necesitan mejorar tu actitud de vez en cuando? Mira, todas las manos están arreglando. Ok, pueden identificar con el mensaje. Y, segundo nombre de este mensaje es, siguiendo a Jesús, siguiendo a Jesús, no es para ingleses. Pero tú dices, pero Dios ha escogido a los débiles para confundir a los fuertes. Sí, pero siguiendo a Jesús, no es algo fácil. ¿Cuánto testificar a Jesús? Es que, a veces, es muy difícil. Porque el resto del mundo va en esta dirección, y tú quieres andar así, en otro rumbo. Entonces, Dios tiene algo para ti. Vamos a empezar en Mateo, capítulo 11, versículo 6 a 11. Vamos a ver. Dice aquí, Dichos, pausa. Diga conmigo, dichos. ¿Qué significa dichos? Completamente feliz. Completamente feliz. ¿Qué más? ¿Qué tiene paz? Que tiene dicha. ¿Qué tiene? Dicha. Que tiene gozo. ¿Qué tiene dicha? ¿Qué es dichoso? Felicidad. Felicidad. Escogido. Escogido. ¿Amén. ¿Olda? ¿Qué es dichoso? Sergio es dichoso porque está andado de hoy. ¿Qué? Hoy no tengo gozo. Oh, no tiene gozo. Ok, ok. ¿Alguien aquí tenía? ¿Ankel? Que sus peticiones han sido concedidas. Amén. Uh, ajá. ¿Aquí, Eddie? El favor de Dios. Una persona que tiene el favor de Dios. Amén. Lleno de gozo. Lleno de gozo. ¿Qué más? ¿Peter? Afortunado. Afortunado. Wow, me encanta esta. Porque tiene fortuna adentro. Bendecido. Ah, bendecido. Sí. ¿Qué más? Que le dé todo. Que lo tiene a todos. Amén. ¿Qué? ¿Será eso? Prosperado. Un... Prosperado. Prosperado, sí. Privilegiado. ¿Qué? ¿Privilegiado? Ajá. Está cayendo la moneda. Cristina tiene otro. Dichoso. Dichoso. Lleno de gozo a pesar de las circunstancias. Lleno de gozo a pesar de las circunstancias. ¿Cómo tú puedes decir? A ver, ahí está. Amén. Ok. Es que, en inglés, esta palabra se llama blessed. Diga conmigo blessed. Blessed. ¿Qué significa bendecido? Esa es la traducción directamente del inglés al español de esta palabra usada aquí. Pero en el griego, en el lenguaje original, Dios sabía que había un montón de definiciones dentro de esta misma palabra. Entonces, cuando alguien dice que Fabián, dichoso eres. Es que, Fabián dice... ¿Así? 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 Amén. Es un poco diferente. Esta es una palabra muy fuerte. No es algo como... Como... Ah... Religioso. Muy simpático. Ya, ya, ya. No. No. Está hablando de otra cosa. Otra cantidad de almacén de bendiciones. Dice... Dichoso. El que no tropieza por causa mía. ¿Y quién está hablando? Jesús. Y lo que pasa es que mensajeros vinieron de la cárcel donde estaba guardado Juan el Bautista. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista era un hombre muy fuerte? ¿Cuántos creen que él tenía un poco de fe? Mucha. Perdió la cabeza por ese fe, ¿verdad? Pero ganaron la corona. ¿Pero dónde van a colocar la corona? Porque perdió la cabeza. La Bautista dice que ahí en el reino de nuestro Padre vamos a tener un cuerpo nuevo. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de quién? Juan. Juan el Bautista. Dice... ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es una pregunta retórica. Como retórica. ¿Qué tipo de persona era este profeta Juan el Bautista? Toda la multitud había escuchado sus palabras cuando él afrontó los religiosos. Cuando él predicó el Evangelio y dijo que uno viene detrás de mí, que no estoy digno ni de sueltar su sandalia. Dice... ¿Qué tipo de persona era Juan el Bautista? ¿Cuántos creen que él está en la lista de la gran fe? Ahí. Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. Y la razón es porque no importa el estado de unción, diga conmigo unción, o autoridad, o poder, o presencia para predicar que tú tienes, todos tenemos dudas de vez en cuando. Hay alguien que tiene algunas dudas cuando tú tienes la promesa, pero estás viendo otras circunstancias y tú dices, wow, Dios. ¿Sabes lo que digo? Sino que salieron a ver, ¿a un hombre vestido con ropa fina? Claro que no. Pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que el profeta. Próximo versículo. Este es de quien está escrito. Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más que Juan el Bautista. De todos los mortales. Wow, este es un elogio. Este es un cumplido. Pero, un reconocimiento. Pero, ¿de dónde viene este reconocimiento? De Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este es el secreto. ¿Cuándo vino este elogio del Señor Jesús sobre Juan el Bautista? Tiene que pensar un momento. Este es súper clave. Porque no quiero que usted salga de estas puertas y diga, ah, fue una buena predica, pero no afecta a tu vida. ¿Después de que la bautizó? ¿Cómo? ¿Después de que la bautizó? ¿Sí? ¿Durante la prueba? En la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Pero qué estaba pasando en Juan? En la prueba. Estaba dudando. Dudando. No, pero Dios no nos puede dar elogios en medio de tu duda, ¿verdad? Es que Dios sabe quiénes somos. ¿O tú puedes? Amén. Sí, amén. Dios sabe exactamente cómo tú estás pensando. Él sabe exactamente todas las dudas y tus deudas también. ¿Sabes? Él sabe todo de ti. Pero aún te ama. Amén. Y tiene un plan increíble. Mira, esto Juan, mira, si era profeta, ¿tú crees que él sabía que esta mujer iba a lanzar delante de su padrastro? Y pedir la cabeza de él, yo creo que sí. Y Juan, antes de morir, estaba diciendo, mira, Jesús, ¿eres tú el que iba a venir o esperamos a otro? Es que este era el profeta más grande nombrado en toda la Biblia. Ahora Dios encarga y está diciendo, no hay ningún mortal más grande que este. Pero estaba en medio de una duda. ¿Sabes lo que yo estoy diciendo? Y es que yo quiero soplar aliento de ánimo en tus pulmones espirituales. Porque cuando estás pasando por las dudas más grandes, Dios te está diciendo, este no vale la pena, he invertido el tiempo, he invertido en alguien que no me va a dar fruto. No, Dios no piensa así. Porque Dios no piensa así por sus hijos. Porque Él cree que sus hijos realmente son grandes. Amén. O necesito un mejor amén. Dios cree en ti. Sí, creemos en Dios, pero Dios cree en ti. ¿Cuánto voy a decir amén a eso? Amén. Juan. Y, Juan, ¿qué? Próximo versículo. Creo que hay... No, 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 ahí está. Sin embargo, la última frase. Sin embargo, el más que. En el reino de los cielos, es más que. Más que. Estamos hablando de ti, Oscar. De tú, Sergio. De tú, Vicky. De tú, Jenny. Dice que el más pequeño en el reino de los cielos, es que. Es más grande que. Wow. Si tiene duda, wow, ¿qué piensa Dios de mí? Tiene que recordar este versículo. Porque Dios realmente cree que tú eres alguien súper especial. Amén. Amén. Bueno. Es predicado, ya. Podemos ir a la casa, ya. ¿Quieren oír el resto del mensaje? Amén. Ok, ok. Dichosos los que no tropiezan por mi causa, dijo Jesús. Yo creo que esta palabra es súper importante porque Él reconoció. Con todas sus palabras, con todas sus promesas, las personas no iban a experimentar el resultado de su fe inmediatamente. ¿Cuántos quieren que todas las promesas se cumplan inmediatamente? Si le quieren decir la verdad, mira, Dios está aquí con nosotros. No queremos mentir. ¿Verdad? Es que, ¿cuántos les gusta esperar en cola? Es tu cosa favorita en todo el mundo. ¿Nadie? ¿Cuántos creen que tenemos mucho tráfico aquí en este bono? Es un poco más pesado en Málaga, ¿verdad? ¿Y en Madrid, algo más? Nueva York. ¿Los Ángeles? ¿Bogotá? ¿Ciudad de México? ¿Bombay, India? ¿Bombay? No. Pero a veces, cuando estamos en cola aquí en el semáforo, estamos como... ¿Bombay? ¿Bombay? La aplicación. Mateo 5. ¿Estás aprendiendo algo? Espero que sí, porque no estoy aquí solo para entretener ni predicar mi mensaje. Mi trabajo como pastor es ayudarte a vivir en victoria, no importa las circunstancias. Amén. ¿Saben qué? Yo leí algo que, wow, me dio mucho lástima, porque yo veo muchos cambios por el mejor en este bono. Como físicamente. Pero yo leí también unas cifras sobre el desempleo de toda Europa, para personas debajo de la edad de 26 o 28 años. ¿Saben lo que es el porcentaje de la población para toda Europa bajo esta edad? ¿Alguien tiene I.N.E.? 22%. Wow. ¿Pero saben lo que es para Andalucía? 64. Y me chocó cuando lo leí, pero Dios, estamos proclamando, estamos declarando tu favor, bendición y prosperidad sobre este lugar. Y no voy a dejar de declarar y profetizar. Porque yo sé que mi Dios es fiel. Aunque no veo las circunstancias cambiando completamente, yo voy a declarar, mi Dios es fiel. Y Él es más grande, Él es más grande que cualquier problema. Amén. ¿Puedo decir amén? Amén. Hoy necesito un mejor amén. Amén. ¿Por qué? Porque, es que, siguiendo a Jesús, ser cristiano no es para el cleque. Porque los cleque van a caer al lado y van a dejar el discipulado. Van a dejar. ¿Por qué? Porque no tienen algo que los mantiene en el camino. Y yo creo que Cristo estaba a punto de, Él había enseñado toda la multitud. Ahora dice, ven conmigo, acércate, siéntate aquí conmigo, quiero enseñarte algo. Entonces los discípulos eran como por orejas así, de grande. Escuchando. ¿Qué iba a decir el Señor? Entonces, ¿cuántos han huido de los bienaventurados? Amén. ¿Ya? ¿Quién, sin ver tu Biblia, quién me puede dar? Todos. Yo me acuerdo. Uno. Bienaventurados los que lloran porque ellos eran los que serán los que serán los que serán los que serán. Ajá. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces Dios está buscando llorar a ustedes, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Entonces creen que ese es el tipo de persona que Jesús estaba buscando? Amén. Puede ser el principio, por lo menos. ¿Verdad? Pero después crecemos, ¿verdad? Y maduramos. Bueno, pues vamos a ver, es que Dios me dio como, ¿cuántos han oído de bienaventurados? Digo, digo, dichosos. Dichosos son los pobres de espíritu. Dichosos son los que lloren, lo que Isaac dijo. Bienaventurados, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados son los misericordiosos, bienaventurados son los limpios de corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, bienaventurados seréis cuando insultan, os insultan y persiguen. Bienaventurados. Pues, ¿cuántos quieren firmar el contrato ahora? Wow, señor, queremos ser tus discípulos, pero el contrato es un poco fuerte, ¿verdad? Wow. Bueno, lo que el Señor me enseñó de esta lista de dichosos o bienaventurados es algo que en inglés no funciona, la palabra. Diga conmigo, bien, aventura, dos. Bienaventurados. Bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Suena un poco diferente cuando estás cortado, ¿verdad? ¿Qué es bien? Cuando tú haces algo bien, muy bien, correcto. Y con éxito, ¿verdad? Excelente. Ok, entonces, queremos definir exactamente lo que estamos diciendo sobre este viaje. Recuerda que hace unos meses prediqué sobre el viaje exitoso. Sí. Y esta habla de una aventura. ¿Cuántos están listos para una aventura? ¿Hay unos aventureros aquí? Yo creo que sí, porque si no, tú puedes estar en tu casa viendo la tele, ir a la playa, a un chiquito. ¿Qué están predicando aquí, Cristina? Bienaventurados. Una aventura, bien hecho, y no estarás solo. Va alguien contigo, dos. A donde hay dos o tres en mi nombre, allí estaré, dijo el Señor Jesús. Entonces, me captó la atención cuando empecé a... Yo estaba hablando con Pablo hoy, el miércoles o jueves, y empecé a compartir un poco de este mensaje y empezó a saltar dentro de mi espíritu lo que yo iba a compartir hoy. Y salió, bien, aventura, dos. Yo sé que no es como pronunciamos, bienaventurados. Es una sola palabra. Pero yo encontré un secreto ahí. Yo voy a hacer esta aventura muy bien, pero no solo con Él. Y con Él estoy garantizado el éxito. ¿Cuánto puede decirle, imagina eso? Le siento un mejor amén. Y sabe, yo encontré, dichoso, bienaventurado. La definición en el griego original es esto. Feliz, envidiable, espiritualmente prosperado, con gozo de vida, satisfecho en el favor y salvación de Dios, independientemente de sus circunstancias externas. ¿Cuánto puede decirle, imagina eso? Amén. Esto es lo que Dios dice para los que realmente son, no enclenques, pero los valientes. Que dice, mira, Señor, venga lo que venga, yo voy a seguirte. Porque Tú eres mi Señor y yo quiero ser transformado a Tu imagen. Amén. No Tú a mi imagen. Yo quiero ser transformado a Tu imagen. ¿Cuánto puede decirle, imagina eso? Este es el discipulado. Entonces, escucha lo que descubrí. Vamos a leerlo. En Mateo 5, ¿estás aprendiendo algo? Amén. Ok. Bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado. Bienaventurado. Los pobres en espíritu. Pues de ellos eres el pueblo de los cielos. Ok. Tenemos que aclarar. Jesús está diciendo, las personas que tienen pobreza espiritual son las personas del reino de Dios. Parece lo que dice ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no pobres en dinero, pobres en espíritu. Pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Esto es lo que Él me reveló. Pero, dichosos, bienaventurados, son los transparentes. Transparentes. Las personas que son honestos con Dios, cerca de su situación espiritual. No los que mantienen esta pobreza espiritual, pero las personas que lo reconocen. ¿Cuánto voy a decir amen a eso? Por eso viniste a Jesús. Porque tú reconociste que, wow, necesito un salvador. ¿Cuánto voy a decir amen a eso? Y Él te escuchó. Cuando clamaste a Él, salva mi alma, Señor. Creo que moriste en la cruz por mí. Que resucitaste entre los muertos para salvar mi alma y limpiarme de toda maldad. Y ahora entrego mi vida, entre en mi corazón, sea mi salvador y mi Señor. Y sabe que Él escuchó. Y sabe que, si tú lo hiciste de todo corazón, con toda sinceridad, sabe que Él entró en tu corazón en este momento. Y transformó tu vida. ¿Cuánto voy a decir amen a eso? Este es el plan de salvación. Entonces, yo creo que para las personas que estaban como traduciendo las escrituras, muchas veces las verdades de la Biblia son demasiado, digo conmigo demasiado, buenos. Es que no puede estar diciendo esto. Entonces, es que, es como, los religiosos siempre quieren convertir cristianismo en un tipo de asentecismo. O que tú tienes que siempre negar sus propias necesidades. No estoy hablando de la carne, de los deseos malignos. Sí, esto debemos negar. Pero las personas piensan que los cristianos siempre tienen que sufrir. ¡Oh, Dios! ¡Qué amo! ¡Qué amo! ¡Qué amo! ¡Qué amo! Yo quiero lo que el hombre en el suelo tiene. Dame un poco de eso. No. No significa que no vamos a pasar por pruebas. Pero yo quiero ver a alguien que está viviendo en Victoria. Aún en medio de las circunstancias peorias del mundo. Mira, estamos poniendo ahora historias de lo que está pasando en China, en Irán, en parte de África, con cristianos que están sufriendo por su fe. Y sabe que no estoy regocijando que ellos sufren. Lo que yo estoy regocijando es que yo oigo historias que están abriendo los ojos de los ciegos. Los cojos están caminando. Pero ellos no tienen dinero, no tienen televisión, no tienen radio, no tienen coches, no tienen pisos como la mía, no tienen piscina como yo tengo. No tienen el mar enfrente de su casa como Dick tiene. Pero ¿sabe lo que tiene? Victoria. Yo quiero estar cerca de este tipo de personas. ¿Sabe lo que digo? Y las personas que son transparentes realmente son atractivos. Pablo dijo que debemos hacer el evangelio atractivo. No significa poner adornos falsos sobre el evangelio. Habla de vivir el evangelio de una manera que las personas pueden ver. Wow, esta persona está pasando por las mismas pruebas que yo. Pero él tiene una sonrisa. O él tiene el gozo, aunque las cosas están difíciles para él. Consuelo. ¿Qué tipo de llorar está diciendo el Señor? Que es realmente bendecido. ¿Los que sufren? Puede ser. ¿Sabe lo que el Señor me enseña? Son las personas que derraman lágrimas. Pero no por sí mismos. Pero para otras personas. En oración. Que encantados. Cuando ellos vean que alguien en su familia todavía tiene los ojos cegados. Que no pueden ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y ellos empiezan a aclamar a Dios. Y lloran. Porque dice aquí. Este tipo de personas serán consoladas. Porque solamente por tristeza no siempre reciben la consolación de Dios. Pero para las personas que realmente están invirtiendo sus lágrimas en otras personas. Como en intercesión. Ellos siempre tienen una recompensa. La Biblia. No sé si ustedes saben. Pero en Apocalipsis. Habla en el libro de Apocalipsis. Que cada lágrima. Que tú has derramado. Ha sido guardado. Por el Señor. Olvida el mar rojo. Estamos hablando más grande que el mar Mediterráneo. Todas las lágrimas. De todos los siglos. Guardado allí. Para mí. Dichosos. Los intercesores. Las personas que toman su lugar. En la brecha. Para orar. Para personas que no tienen la fuerza suficiente. Para orar. Para servir. Sabe que cada uno de nosotros. Yo recuerdo muy bien. Yo estaba currando de mi madre. Ella estaba orando en lenguas. Orando en el Espíritu. Por su hijo. Maligno. Se llama Dick Flores. Drogadicto. Alcohólico. Mujeriego. Gerente de un discotec. Muy famoso. Vendiendo drogas. Ayudando al diablo. A matar jóvenes. Pero mi mamá. Estaba clamando mi nombre. Delante del Señor. Con lágrimas. Te prometo. Y. Era una cosa increíble. El día que. Acepté al Señor. Regresé a la casa. Yo estaba quedando en la casa de ella. En este momento. Y ella me encontró en la puerta. Y abrió. En Luisiana. Tiene dos puertas. Uno que abre adentro. Y el otro para afuera. Que es. Que tiene esta malla contra mosquitos. Mosquiteros. Mosquiteros suena como. No. Pero. Mosquiteros. O. Mosquiteros. 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 La sorpresa más grande. Es cuando. Yo acerqué a la puerta. Ella abrió la puerta adentro. Estaba allí en su. En su bata. Estaba esto. El creyente. Que Jesús dijo. Que son los bienaventurados. Que tienen una aventura. Muy bien. Y no están. Solos. Porque Él está contigo. ¿Puedo decir? Amén. Pues pongámonos de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Pues levanta la mano. Adelante del Señor. Vamos a orar. Adelante del Señor. 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 Vamos. Podemos pasar aquí. Enfrente. Adelante del Señor. Adelante del Señor. Y voy a pedir a Pablo. El orador. Para nosotros. Porque yo también. Necesito. Estas características. Funcionando en mi vida. Porque yo quiero ser. Uno de los bienaventurados. Yo quiero ser uno de estos dichosos. Yo quiero ser un discípulo fiel. Que cuando el Señor. Viene un día. Y va a decir. Dick. Bien hecho. Siervo fiel. Amén. Oren por nosotros. Amén. Amén. Gracias Padre. Por lo que hoy has hablado Señor. Ciertamente. Es una palabra de ánimo. Para nosotros. Y nos enfoca Señor. A saber que. Tú siempre nos estás animando. En todo tiempo. En todo momento Señor. Gracias por animar. Primeramente. A nuestros pastores. Con esta palabra Señor. De que pusiste esto en su corazón Señor. No ha dejado de hablar de ello. Padre mío Señor. Para que todos nosotros. Podamos recibir Señor. La luz. En los tiempos difíciles Señor. Esa ayuda que viene de ti Señor. Cuando no sabemos Señor. Lo que sucederá. Lo que hay por delante Señor. Podemos confiar plenamente en ti Señor. Que en medio de las pruebas. Tú nos llamas dichosos. Porque somos hijos tuyos. No somos el rey. Señor. Tú nos llamas bienaventurados Señor. Porque tú tienes planes de bienestar para nosotros Señor. Tú nos dices Señor. Que somos privilegiados de contar con tu compañía Señor. Con tu dulce Espíritu Santo. Gracias Señor Padre mío. Por la paz que tú nos das Señor. Por todas estas promesas Señor. En los tiempos. Señor. Difíciles Señor. Que tú nos das Señor. Que tú nos das Señor. Hoy has animado a tu pueblo a través de nuestro pastor Señor. Hoy nos has dado algo sobrenatural Señor. Tu palabra es viva y es poderosa Señor. Tu palabra nos ha levantado hoy Padre mío Señor. Gracias por cada uno de nosotros Señor. Que estamos pasando por estas pruebas Señor. Ciertamente Señor. Estamos en el buen camino Señor. Gracias porque tú nos sostienes en tu mano Señor. Porque no nos bajaremos Señor. Porque seguiremos adelante Señor. No tiraremos la toalla Señor. Porque tú nunca las has tirado por nosotros Señor. Gracias Señor por amarnos Señor. Por declarar sobre nosotros Señor. Palabras de vida Señor. Por mostrarnos el camino a seguir. Hoy ciertamente Señor. Tomamos la decisión Señor. De seguir siendo fieles a ti Señor. Tu palabra Señor. Como padres y madres de familia Señor. Declaramos Señor. Que nuestra fortaleza está en ti Señor. Que en los tiempos débiles Señor. Tú te haces fuerte en nosotros Padre mío. Gracias Señor. Gracias por llamarnos dichosos Señor. Por esta bienaventuranza Señor. Gracias por caminar este camino Señor. Con nosotros Señor. Jamás nos ha dejado. Jamás nos dejará Señor. Tu fidelidad es incomparable Señor. Gracias Señor. En el nombre de Jesús Señor. Amén. Amén. Nos vemos muy pronto. Bienaventurados. Dichosos son. Amén. Bendiciones. Amén. Yo grité a ella. Mamá. Acepté a Jesús como mi Salvador. Y él me salvó. Y ella dijo. Yo no sé. Amén. 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 Porque ella estaba orando. Y había recibido una certeza. Aquel mañana. Que su hijo. Iba a recibir. Amén. 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 A millones de personas. Amén. Pero. Las personas que me conocen. Yo creo que ellos pueden conocer a mi mamá. Que se llamaba Billy. McManus Florida de Lyon. Ella es la héroe. De verdad. Amén. Porque ella derramó sus lágrimas para un hijo pródigo. Que era un maldito. Amén. Pero gracias a Dios. Dios escuchó el clamor de esta madre. Amén. Y Dios quiere escuchar nuestro clamor también. Amén. Cuando derramó lágrimas para otras personas en oración. Amén. Realmente de allí viene la consolación. Amén. Amén. Como la sonrisa en el rostro de mi madre aquel día. Amén. Cuando vencer a mi mamá. Amén. Próximo. Espero que estás aprendiendo algo. Es una perspectiva un poco diferente de estas bienaventuradas o dichosas. Pero yo creo que Jesús quería animar a sus discípulos. Porque Él reconoció que dentro de un tiempo muy corto, Él iba a regresar al cielo con su Padre. Y Él iba a dejar a estos hombres encargados de la carga más preciosa en la historia del mundo. Que es la Iglesia de Cristo. Amén. Amén. Entonces Él tenía que prepararles. Y dijo, bienaventurados los humildes. Pues ellos heredarán la tierra. Amén. Bienaventurados los humildes. ¿Cuáles son los humildes? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es humildad? Corazón. De corazón. ¿De corazón? Reconoce. ¿Reconoce qué? Sus carencias. Sus carencias, sí. Sus faltas, sus debilidades. Sus faltas, debilidades, sí. Suena un poco como la primera, ¿verdad? Pobre el espíritu. Pero yo creo que tiene otra faceta aquí. Los que someten a la autoridad mayor, los verdaderos. Los que sirven. Los que obedecen. Los que obedecen. Los que sirven. Mansos. ¿Puedo decir? Así. ¿Qué más? Sencillos, que lo alar vean. Ahora, ¿qué le sigue? Coge el situado. ¿Diego? ¿Diego? Tengo otra palabra. Humildes pueden ser pacientes. ¿Sabe que cuando el siervo, cuando pensamos en humildad, pensamos en alguien que sabe cómo esperar. ¿Sabe que has visto esta película? Es cuando hay los meseros que están ahí como atención y es una cena especial de Raymond Carlos. Y hay esta persona con la toalla aquí y está esperando ahí. Como un, en realidad es como un soldado. Probablemente entrenado en martes, artes marciales para contener el rey y todo. Yo no sé, pero probablemente. Pero está ahí en el mesero, esperando las órdenes de su superior. ¿Sabe? Ellos saben cómo esperar. ¿Cuánto le gusta esperar? ¿Cuánto pueden decir, con verdad, levantando la mano, que realmente tú eres una persona muy paciente? Es una persona muy paciente. ¿Bravo, Miguel? ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Las personas que tienen paciencia saben hacer una cosa que muchos de nosotros no saben hacer. ¿Sabe lo que es? Son persistentes y saben esperar con una buena actitud. ¿Sabe por qué? Porque son los herederos. ¿Sabe que hay personas que siempre están luchando para tener el suyo? Pero los herederos, dicen que herederán la tierra. Las personas que saben que realmente son herederos, pueden esperar. Pues el mío está en camino. Como dice en los Estados Unidos, el cheque está en el correo. ¿Qué correo? ¿De correo? Está tardando un poco llegar aquí. Está llegando con burro. Persistentes porque saben esperar con buena actitud porque son los herederos. ¿Sabe lo que digo? ¿Estoy comunicando bien o mal? ¿Bien? ¿Pueden esperar? ¿Pueden esperar? Hasta que el pastor acabe a hablar en español. Y son muy pacientes. Dale una palma a la persona en frente de ti. Es muy paciente. ¿Saben por qué? ¿Podemos ser pacientes? Porque somos herederos. Herederos. ¿Amén? Y tenemos una herencia con el Señor. Número cuatro. Próximo. Versículo seis. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pues ellos serán saciados. ¿Saben que cuando estoy alegre que Vicky está aquí? Vicky, 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 Vicky. Así es. Hablando con Pablo ahí. Están predicando justicia ahí. Cuando pienso en este versículo, los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Siempre pienso en alguien como Vicky. Porque mira, si quieres ver a alguien que tiene hambre y sed de justicia, solamente tiene que ver a Vicky cuando está. Mira, ahí está. Él no está abogada. Ok, apaga la luz. Pero ¿sabe qué? Aunque ella misma ha sufrido injusticia, si uno de sus amigas o sus clientes está sufriendo injusticia. Estoy diciendo la verdad, Vicky. Mira, tú vas a ver... La leona. ¿Cómo se llama la... La leona. Vas a ver las garras saliendo del avión en mí. Pero no un miau. Es como... Ok. Estoy hablando de que Vicky está a mi lado. Una persona tan pequeña que tiene un rugido muy grande. ¿Pero sabe por qué? Porque ella es... Lo que yo apuesto para esto no es los que siempre, solamente, simplemente tienen hambre y sed de justicia. Pero las personas apasionadas. ¿Sabes qué? Yo he visto a Vicky a veces cuando ella siente como esta injusticia se levanta. Entonces yo veo que su rostro cambia. Porque está apasionada contra la injusticia. ¿Sabes lo que digo? Amén. Y yo creo que Jesús reconoció que sus discípulos, si ellos iban a permanecer fiel en el camino de Él, ellos necesitan pasión. Porque ¿sabes lo que pasa cuando tú tienes pasión para tu trabajo, tu obra, lo que estás haciendo para el Señor? Sigue dirigiendo la alabanza, cantando, limpiando ese lugar. Mira, Paula, quiero decir públicamente, tú y tu equipo son los mejores que yo he visto en mi vida. En mantener nuestra iglesia. Mira, yo entré aquí el lunes. Diga conmigo, lunes. Menos que 24 horas después de un punto, con 100 personas aquí haciendo nuestro movimiento y todo. Yo entré el lunes en la mañana. Y este lugar era inmecable. Yo estaba pensando, wow, hay ángeles aquí, wow. Y son Paula y su equipo. Y sabe, si quiere ver un poco de pasión, tira un poco de basura en este suelo. ¿Verdad, Paula? O un chip de mejor. ¿Dónde naciste tú? ¿Quién es el chico de los demás? Ahora. No más tarde, no mañana. Ahora. Con los dientes y el de ese. ¿Sabes lo que le digo? Personas que tienen pasión. Ellos hacen lo que hacen con todo su corazón. ¿Sabes? Es que cuando Ruth y yo estamos viendo por qué. Mira, yo llego a la casa. No sé si ustedes pueden ver. Esta camisa es completamente mojada. Porque tengo otro adentro. Y esta es completamente mojada. Y Pablo siempre dice que estoy predicando como a miles. Pero mira, estoy apasionado. Porque les amo con todo mi corazón. Yo sé que tienen problemas. Yo sé que hay crisis. No estoy en zona estúpida. Yo puedo ver la verdad de la realidad. Digamos, realidad. No la verdad. La realidad de lo que está pasando en el mundo. Pero yo sé que ustedes son más que vencedores. Porque él me dijo que ustedes son más que vencedores. No importa las circunstancias. Porque tenemos pasión. Porque sabemos que somos herederos. Porque viene vuestra recompensa. Yo no debo tener mi coche grande aquí. Mira, mi casa es una mansión ahí preparada para mí. Amén. Todos mis amigos en los Estados Unidos tienen sus casas grandes. Y sus coches y todo eso. Pero, ¿sabes? Yo tengo la cosa mejor. Porque yo tengo una herencia. Ellos también tienen herencia. Pero están disfrutando un poco más aquí en la tierra. Pero no me importa. No me importa. Mira, yo tengo la vista del mar Mediterráneo. Yo puedo ver a Gibraltar hasta Bermélica. Estoy en el lugar más hermoso en el mundo. Amén. Amén. Los apasionados realmente son dichosos. Son bienaventurados. Yo sé que, yo creo que cuando él dijo que tiene hambre y sed. Es como Jesús estaba diciendo que es más importante a los apasionados. Que alimentación o beber algo. Es como Jesús dijo una vez que. Cuando estaba en el pozo de Sicar con la mujer samaritana. Y los discípulos fueron a la aldea para comprar alimento. Cuando regresaron, encontró a Jesús hablando con una mujer. Que había tenido cinco maridos. Y él, que con quien ella estaba en este momento, no era su marido. Él sabía todo de ella. Y empezó a compartir las buenas noticias con ella. Y ella regresó a la aldea. Y empezó a publicar. Y todo el pueblo salió para oír las palabras del Señor. Porque ella dijo, este es el Cristo. Porque Él sabe todo de mí. Y todavía me ama. Amén. Él es el Señor. Y todos. Ahí. Pero los discípulos regresaron con sus arepas. Y un poco de carne. Y un poco de carne. Y la parriada de papo. Con un poco de chimichurri ahí. Y paró ahí en el puesto de Jenny para comprarnos empanadas. Con su salsa así. Llegaron y al Señor. Llegaron al Señor y dijo, Señor, aquí tenemos la comida. El almuerzo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Alguien recuerda? Viva Colombia. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Qué fraco de vino! ¿Qué dijo el Señor Jesús? Estoy perdiendo el control. Todos tienen hambre ahora. Los jóvenes van a comer antes que nadie. Ahí en el centro de la pobre. ¿Pero qué dijo el Señor en ese momento? ¿Alguien recuerda? Mira, ellos vinieron con su almuerzo. Y el Señor dijo. Tengo una comida que comer. Que haga la voluntad de Dios. Amén. Él dijo a ellos. Como, Él estaba lleno. ¿Pero de qué? Se ha cumplido la voluntad de su Padre. Él dijo a los discípulos. Yo tengo carne que ustedes no conocen. Es cumplir con la voluntad perfecta de mi Padre que está en el cielo. Y yo puedo imaginar los discípulos. Pues, más para nosotros. O, decir, ¡guau! ¿Qué alimento debe ser de tener tanto hambre y sed para la voluntad perfecta de Dios que te puede dejar olvidar de conmigo? Saciado. Dice, saciados. Amén. Amén. Próximo versículo. ¿Están aprendiendo algo? Amén. Tengo 15 minutos para terminar. ¿Va? Bienaventurados los que. Misericordiosos. Pues, ellos recibirán misericordiosos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una persona misericordiosa? ¿Qué viene a cuando tú piensas en alguien que es misericordioso? ¿Cuál es la palabra que viene a tu mente cuando tú quieres escribir? ¿Una palabra solamente? Dolor. ¿Ah? Dolor. ¿Dolor? Nobleza. Gracias. ¿Gracia? Perdón. ¿Perdón? Nobleza. ¿Nobleza? ¿Qué más? Contados. Bondados. ¿Qué más? ¿Vicky? Comprensión. 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 ¿Cómo? Empatía. Empatía. Amoroso. Amoroso. ¿Qué más? Con impasión. Con impasión también. Con impasión. Mira, lo que yo encontré, descubrí en este estudio, es que Jesús está como de una manera un poco indirecto, describiendo los victoriosos en el camino de Él. Mira, las personas que me siguen de verdad, tienen estas características en sus vidas. Son apasionados. Son apasionados. No estoy diciendo cuando digo apasionados, que son perfectos o sin fallos. Recuerda que Pedro tenía esta enfermedad de poner el pie en la boca, siempre. Pero era apasionado. Él dijo una cosa equivocada al momento equivocado. Pero después resulta que Él cambió y fue transformado en uno de los más grandes apóstoles. Amén. Amén. ¿Saben que cualquier persona puede convertir en crítico o un cínico? Ah, pero esta persona está fallando. Esta persona falla y ella también. Y siempre está buscando lo que está equivocado con las otras personas. Pero nunca miren en el espejo. Ah, miren en el espejo. Ah, al final, al fin he encontrado a una persona perfecta. No. No. Los misericordiosos no son juiciosos. No son críticos. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido tanto misericordia que ellos tienen suficiente para compartir con otros. ¿Cuánto voy a decir? ¿Cuánto voy a decir un mejor álbum? Amén. ¿Cuántos de ustedes han recibido misericordia? Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer es extender esta misericordia a otras personas. No significa que estamos diciendo que una mentira es la verdad. No estoy de acuerdo con mentiras. Pero al mismo tiempo, hay una manera de compartir la verdad sin ofender a alguien simplemente por tu tono. ¿Sabes lo que digo? Porque podemos ser como, no sé cuál es la palabra, disgraceful, desgraciado. O podemos hacer algo sin un poco de empatía, como tú dijiste, que era el salario. Es algo, la verdad y la sabiduría es agradable. Es que hay una manera de compartir la verdad con misericordia. Amén. Como Jesús hizo. Amén. 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 Próximo. Tienes que recordar que estas son como el carácter de un discípulo, un seguidor de Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos... Vengan a Dios. Vengan a Dios. Vengan a Dios. Hmm. Tengo que terminar. Dichosos son... Los de limpio corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes me ayudan. Bienaventurados este tipo de persona que tiene un limpio corazón, porque esta persona va a ver a Dios. ¿Qué tipo de persona está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué tipo de persona está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué tipo de persona tiene corazón puro, limpio? ¿Qué? ¿Cómo? Sin orgullo. Bien. No tengo temor del silencio. ¿Sabes? Porque yo sé que están con santo. Mira, lo que el Señor me enseñó. Es que bienaventurados o dichosos son los verdaderos. Las personas que no tienen que fingir. Porque los cristianos a veces sabemos cómo fingir. ¿Qué tal estás, hermano? Pues, Gloria a Dios, todo está bien. Y en realidad hay un problema como así. Que están olvidando. Y podemos fingir. Pero no es necesario. Los de puro corazón no tienen que fingir. No estoy diciendo que puro corazón significa que nunca vas a fallar. Que no hay, no estamos con nuestra lucha personal. Pero es como ser verdadero. Es, no hay otra palabra. Es que no tienes que fingir. Yo quiero ser conocido por quien soy. No por la imagen que he creado del orden de las personas con desfrase y apariencia solamente. Yo quiero ser un verdadero. No soy perfecto. Sí, soy el pastor de esta iglesia. Pero no soy perfecto. Y si tú piensas que soy perfecto, tú vas a tener una desilusión muy, muy grande. ¿Sabe? Hay un dicho en los Estados Unidos. Hasta que encuentras Jesús en el espejo, todos nosotros tenemos mucho trabajo para hacer. ¿Sabe lo que digo? Entonces, yo creo que no estamos hablando de la perfección, pero de motivación. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué venimos aquí a la iglesia? ¿Por qué invitamos a alguien a nuestra casa? ¿Por qué demostramos hospitalidad a nuestros vecinos? ¿Para ser conocido como el bondadoso? ¿O porque realmente tú estás pensando en ellos? Porque si tu motivación es pura, entonces yo creo que vas a ver a Dios en este almuerzo o en la cena. ¿Por qué? Es el almuerzo. Porque las personas en nuestro mundo están buscando a alguien verdadero, alguien genuino, alguien que no es falso. ¿Te acuerdas que cuando Jesús encontró a Nataniel? Dijo, aquí hay una israelita en quien no hay engaño. Y Nataniel dijo, tú eres el Señor. Solamente oír las palabras. Pero es que yo creo que nosotros, no sé cuántos años, o cuántos meses, semanas, días, horas, hasta el momento cuando va a sonar la trompeta. Y Jesús vendrá con sus ángeles. Dice, más rápido que un árbol cerrar de ojo, serán transformados de aquí en esta tierra a la presencia de Dios. Así es rápido. No sé cuándo va a pasar, pero yo quiero estar preparado. Yo quiero ser verdadero. ¿Sabes lo que digo? ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Próximo. Tengo ocho minutos para terminar. Bien aventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser llamados hijos de Dios? Es decir, reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, las personas que serán reconocidos más rápidos que todo lo demás, como mis hijos, son este tipo de personas. ¿Saben cuáles son? Los que procuran la paz. Y, quiero darte una imagen. Hay una manera de hacer paz. Y hay una manera de mantener la apariencia de paz. ¿Saben cuál es la diferencia? Tener paz, ser un hacedor de paz, realmente hacer la paz o mantener la apariencia que hay paz. Por ejemplo, Naciones Unidas, los que llevan el yermo azul, claro, con NU en el lado, y tienen armas. Ellos pueden entrar a donde hay un conflicto. Y porque ellos tienen más armas, ellos traen la paz. Pero, ¿pero es paz de verdad? Si tú sabes este yermo azul, ¿es qué va a pasar? ¿Van a matar cada uno? Porque no hay paz. Ellos quieren mantener la apariencia de paz, pero no hay paz. Hasta que estas personas son reconciliados. ¿Verdad? Entonces, mí, lo que yo veo aquí, bienaventurados los reconciliadores. Las personas que realmente saben cómo reconciliar. Sabes que la palabra reconciliación, lo que significa en el griego original, es hacer de nuevo amigos. Sabes que cuando tú tienes una pelea con tu amigo, es algo muy pesado, ¿verdad? Porque tú amas a tu amigo. O con tu cónyuge. Tú tienes una discusión y hay tensión. Como tú estás caminando en tu propia casa, como un gato con colita larga, dentro de un salón lleno de estas sillas meseras, mesadoras. Los reconciliadores saben cómo, y es un arte, es un arte saber cómo, cuando tú encuentres dos amigas que no pueden andar, porque hay una división. Realmente, tú necesitas la gracia, misericordia, paciencia, humildad, unción, sabiduría, la palabra del Señor, ¿para qué? Mediar. Mediar. Y estos son los verdaderos. Los discípulos, ellos saben cómo hacerlo. No significa que ellos no tienen que reprender cosas, a veces. No estoy diciendo que, ah, ellos siempre andan en la paz. ¿Qué tal estás? Paz. Y donde voy, hay paz. No, tú no eres la paz. El príncipe de la paz es Jesús. ¡Ay, hombre! Pero él nos quiere ayudar a traer la paz. Paz verdadera. Y es un arte que podemos aprender, gloria a Dios. Es parte de nuestra madurez espiritual. Aprender cómo, cuando tenemos una discusión con nuestra pareja, con nuestro amigo, en la persona realmente grande, en el discípulo verdadero, ¿sabe lo que puede hacer? Mira, me equivoqué. Quiero pedirle perdón. Porque tener razón en esta discusión no es tan importante como tu amistad. Y yo quiero tu amistad, más que quiero tener la razón. Es como, esta es madurez espiritual. Saber cómo pedir perdón. Saber cómo restaurar una relación. No te puedes decir, amenazas. Porque cuando somos estos tipos de personas, realmente vamos a impactar nuestro mundo. La Biblia dice aquí, serán llamados hijos de Dios. Mira, yo no soy católico. ¿Todos me oyeron bien? Pero yo quiero ser un poco más como Madre Teresa. Deja que esta frase entre en tu cabeza. Porque esta mujer era un hacedor de paz. Las personas, si están insultándola o queriendo ofrecer un montón de dinero para hacer esta cosa, si ella pone su nombre al lado de su producto, ella dice, bueno, no tengo tanta necesidad. Si nos lo puedes dar gratuitamente, sin lucro, sin ganar algo para ti mismo, quédate con tu dinero. Yo quiero este tipo de espíritu. ¿Sabe? Y a veces cuando había una discusión en las Naciones Unidas, y las personas estaban, yo tengo razón, tú eres idiota, ¿Por qué no te callas? ¿Y saben lo que pasó? Entró Madre Teresa ahí, y todos estaban en su mejor comportamiento. Y yo puedo imaginar a ella, ¿cuál era el tanto ruido que oía ahí en el pasivo afuera? Pero entró y no hay nada de discusión, ni nada. ¿Por qué sabe que hay un santo ahí adentrado? ¿Saben lo que digo? Próximo. Estamos llegando al final. Al final. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Tengo que terminar ya. Muy rápido. Dichosos son los pioneros. ¿Saben qué? Si tú eres pionero, y si sigas a Jesús en este mundo, en Estefona, Málaga, Costa del Sol, Andalucía, España, Europa, está en mis... O todo el mundo. Tú serás un pionero. Porque no hay suficiente de nosotros todavía. ¿Y sabe cómo puede reconocer un pionero? Yo tengo una imagen en mi mente. Si has visto una de estas películas de los vaqueros, ahí en el oeste de los Estados Unidos. El pionero es el hombre, el cowboy, ¿verdad? Que tiene sus pistolas, pero tiene flechas por todos lados. Porque él es el primero llegar allí con un comportamiento, con una apariencia un poco diferente que el resto del mundo. En este caso, entre los indios. Ahí. El pionero está reconocido por la flecha. La persecución. Porque cuando tú vienes de otro mundo, tú tienes otro espíritu. ¿Sabe? Dichosos son los pioneros. Son los arriesgados, los audaces. Y muchas veces maltratados por su compromiso a la verdad. La última, aquí. Bienaventurados, digan conmigo, bienaventurados, seréis cuando os insulten y persiguen y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de vida. ¡Oh, gloria a Dios! Están hablando mal de los otros. ¿Verdad? Bienaventurados. A mí, está hablando de la resistencia. Bienaventurados los resistentes que realmente pueden perseverar aún en tiempos difíciles, como Ruth dijo, que pueden ver los milagros de Dios en un tiempo de crisis. Las personas que no se dan por vencido, que no tiran la toalla cuando las cosas se ponen un poco difíciles. Porque Cristo reconoció que estos hombres que estaban escuchando a sus hombres iban a pasar por fuego. solamente uno no murió como un mártir. Y este fue Juan, que murió por causas naturales, pues, sobrenaturales, en realidad. Ahí en la isla de Patmos, recibiendo el abócalix. Pero, esto es resistente. Las personas que no tiran la toalla, realmente hay personas que tienen un gran valor delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe exactamente lo que estamos experimentando. Cuando más queremos tirar la toalla, estamos a punto. Y los otros, como Rocky Balboa, no, tira la toalla, Mickey. No, vamos a ir para el alto. No, 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 me encanta esta parte de la película porque es apasionado Rocky, ¿verdad? No puede ver ni el otro luchador, pero hay algo adentro de él y dice, por favor, no, tira la toalla. Si tengo que morir, aquí, voy a morir. Prefiero morir que tirar la toalla. Este es el día de hoy. Gracias por ver el video.